Eres la ilusión de mi vida, eres la luz que alumbra mi ser. Triste sería el día, en que tú te marcharas, sin ti no viviría más. Eres la ilusión de mi vida, eres la luz que alumbra mi ser. Triste sería el día, en que tú te marcharas, sin ti no viviría más. Oye negrita linda, tú eres toda mi vida, no me dejes cariño, no te quiero perder. Oye negrita linda, tú eres toda mi vida, no me dejes cariño, no te quiero perder. Eres la ilusión de mi vida, eres la luz que alumbra mi ser. Triste sería el día, en que tú te marcharas, sin ti no viviría más. Oye negrita linda, tú eres toda mi vida, no me dejes cariño, no te quiero perder. Eres la ilusión de mi vida, eres la luz que alumbra mi ser. Eres la ilusión de mi vida, eres la luz que alumbra. Eres la ilusión de mi vida, eres la luz que alumbra.